Noticias noticiosas bien noticiados Un árbitro agrede a un jugador y luego le expulsa Espera que, que estas hablando Es el día contrario chicos, es el día contrario Ahora si escucha viejo baboso, va a haber muchos cambios aquí Que vintage, que, 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 que fotógrafo, que pose, que sonrisa Me enamore, aguanta Aguanta, que hay algo muy raro Oh, de que me estaba riendo Oh, sí Pasar ciencias Pasar inglés Pasar matemáticas Oh my god Pasar todos los días cerca de su casa Creyendo que así le vas a gustar Me muero Hola, busco novia de 11 a 16 años Blanca área como yo Que esté guapa para que se conserve la sangre europea Como yo Por favor, feas no comentar, ni gordas Debemos preservar nuestra casa Y mírame Soy el éxito Noticias bien noticiadas que noticean siempre Y noticias Joven llama al 911 para denunciar que su novia le rompió el corazón Uy no No, 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 no Uy, uy, no Uy no, qué dolor, qué dolor Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna pócima podrá cambiar nunca Julio Profe te enseña por qué eres tan virgen En directo con subs Un espectador Google Cuando los policías arrestan ladrones Se hacen ladrones Ya que le roban su libertad No Claro, hay como que No Putin ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Putin ignora intensa lluvia durante homenaje a víctimas de la segunda guerra mundial Soy fan de este hombre Ah Los autos fueron inventados en 1885 Vaya dato perturbador Personas en 1884 Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Sí Cuando ves a los zombies Trepando el muro ¿Qué? ¿Estás retándome? Si mi respuesta fuera así ¿Cuál sería tu pregunta? ¿Cuál sería tu pregunta? Está que sabroso Te mataría Cuando están molestando al niño musulmán de la clase Y ves que empieza a rezar y gritar Alá Y lo ves abrazar Y lo ves abrazar su mochila Cha 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 ¡Auxilio! ¡Explotar! O en tu jefa dice que tiene una sorpresa para ti Booth la ve sacando la chacla Booth la ve sacando la chacla No tenemos escapatoria Cuando el profe de educación física es gordo Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Ya me enteré ¿De qué? Lo sé todo Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Digidigirillo D ¿Ve? Respíralo Eso es miedo Mentira Siempre quise hacer eso Pensé que sabías que te engañaba Me pulsaron de la escuela Me das lástima, Prime Pero me volvió a meter con mi cuenta fake Trozos de vidrio en el muro El mejor sistema de seguridad del mundo Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Si Nada igual a la escuela antigua Si El ladrón ni entra Ya sabe que esa casa es de pobres Comenta tu respuesta 100 menos 50 Más 50 Más 100 Más 200 Más 100 Más 100 Mátame esa Cuando dos mujeres se pelean por ti Pero es por amistad Chao Cuando encuentras la armería de tu jefa Significa ¡Peligro! ¿No quiero un día? ¡Peligro! Cuando mi amiga le dice a sus papás Que va a estar en mi casa Pero se va a ver a su novio No utilizaste, Drake ¡Kiligancia! Caminar es para pobres Si no tienes un amigo rico ¿Tú eres rico? No ¡Vámonos! Cuando cumples años Y tu ex te felicita Gracias Satan Es Satin En realidad Claro Aguanta 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 La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Ven Calamardo Te has superado A ti mismo ¿Ya estudiaste para el examen? ¡Me muero! ¿Cuál examen? Yo estoy haciendo la tarea ¿Cuál tarea? Yo tampoco buscaba algo serio No te preocupes Todo bien Después de tanto tiempo Encuentras a una elfa Que no se fija en tu físico Y siente tus sentimientos No quiero perderte No quiero No resistiría Otra vez No soy tan fuerte O en estornudas en medio de la ouija Y se escucha salud Gracias Satan Ah es Satin En realidad Claro Cuando el profesor dice Que el que no le interesa la clase Se vaya Y tú lo haces Recuérdenme como un héroe Cuando Drake te utiliza No utilizaste Drake Cuando le dices al profe que hiciste la tarea Y la emoción La euforia La pasión Y dice Wow que magia Que talento de este chavo Pero no trajiste cuaderno Bien Yo te creo Pero mi metralleta no Me muero ¡Suscríbete al canal!